Música Se pasó al vivo Muchos, 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 muchos Ya pasó el muerto Era hijo de su Se pasó de vivo el muerto Ya pasó hace rato Aquí va el principal Aquí va el otro Mándame el video Mándame el video el tuyo chigolín El chigolín y el otro chigolín De qué? También del pollo No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cambio? ¿Cambio? ¿No? ¿No? Gracias.